Y eso es lo que yo le digo, Rogelio, evitar hasta el 17% del minuto 35, un gol por 0 Pero mire que valiosos son los suplentes del equipo de Tikizate en este momento Ellos tienen para oxigenarse por su lado 4P El deportivo Tikizate, un gol por 0, ataca Tikizate Mandan y buscan para donde está Israel Juniors De nuevo 4P En definitiva esa es la táctica que ha mandado el señor técnico Ramiro Orellana Él sabe que ese gol es valioso, mandándose tarjetas que en su momento oportuno Pues le van a hacer mucha falta los jugadores al equipo cuatepecano Esperemos que no pueda Y llegue la presencia ahí de Frías, de Frías mandando La semana de un trabajo, al minuto 3 le anotaron a Cuatepeque Ahora pues lo que resta es esperar de que están hechos los cuatepecanos en territorio ajenos Y es que son capaces de tener su repunte, de empatar mínimo el partido y posteriormente irse a la carga Ahora Cuatepeque con de Frías, de Frías Busca la presencia de Pablo Las situaciones de la regla, Rogelio, mientras dejamos ir esta jugada Carlos de Frías para el equipo del Deportivo Cuatepeque Levanta al centro, busca a Carlos Sanchico Antes se anticipa ahí En una variante en el medio campo No se han podido encontrar y mantienen dos contenciones Y si no, pues el ejemplo sencillo es que ahí está Dentro del área grande, sin embargo llega el cierre de la defensiva del Deportivo San Pedro Hay falta ahí sobre Carlos de Frías, se la ha marcado el árbitro Otto Barrios Y se va a convertir en tiro libre que favorece al equipo del Deportivo Cuatepeque De otro bángulo, está presenciando usted En el estadio de San Pedro, Zacatepeque es Mayno Alvarado Vamos a ver si Cuatepeque reacciona antes de terminar la primera parte Deportivo San Pedro Quiero contar en qué momento Cuatepeque y Ivana una jugada En donde le den tres o posiblemente cuatro toques a la pelota Para llegar hacia adelante A ver si es que de alguna manera se gana ese balón Esto tiene que ser de tarjeta para el jugador del equipo de San Pedro El árbitro se la muestra en ese momento Bien ganada, bien lograda por el jugador del equipo de San Pedro Y a veces llega antes el complemento por intermedio de Aníbal Ayala Que recibe falta Y se va a convertir en tiro libre que favorece a Cuatepeque Juan Pablo se aviva, juega para el colombiano Hacia atrás Cuatepeque Buscando la presencia de Carlos de Frías De Frías con Carlos Sanchico Se interpone el sector defensivo para el equipo Deportivo San Pedro Carlos de Frías ahora filtra el balón Para Luis Iscot Iscot persigue, también lo hace Yo les voy a decir, o Edwin Vázquez o Pablo Simón en su momento Podrían abandonar el terreno una vez más al banco de los suplentes Contraproducente Y eso significa, yo siento, falta de concentración en lo que se está haciendo en un trabajo Porque entrar un jugador 10-15 minutos En el sentido, pues ahí si hay falta de conciencia Sencillamente hay que hablar, hay que decir que se está lesionando Centro, ahora Hernán Torres no hace contacto Y si lo hace Carlos de Frías para el equipo Deportivo Cuatepeque Balón hacia afuera para convertirse en un lateral Que favorece ahora al equipo Se lleva más goles o va a dejar transcurrir el partido con este resultado Ya conformándose de que aquí en San Pedro No puede obtener más Hacia atrás para Vázquez Vázquez se acomoda Antes se anticipa ahí Carlos Sanchico Jugando hacia atrás para donde estaba de Frías De Frías de nuevo con Sanchico Gira el balón para Horacio Intentando hacer un bloque Que en definitiva Pues le provoque La obtención de los tres puntos Por intermedio de Chimaltenango Y el brasileño tiene que llegar al cierre Y mandando el balón hacia afuera Para convertirse en un lateral Que favorece al cuadro Chimalteco Ahora se va a convertir en un lateral Que favorece al equipo de Chimaltenango Mandan hacia adelante para donde está Marroquín Marroquín Sin embargo llega ante la defensiva del equipo Deportivo Cuatepeque Y manda En la jugada del equipo de Chimaltenango Bosque buscaba acompañamiento Ahí por parte de Celada No entiende la jugada Y sale jugando ahora Cuatepeque Hacia adelante para donde está Barbosa Barbosa El primero para entonces continuar Con esa senda Con esa racha Aquí en nuestra ciudad de las Gardenias Chimaltenango sale jugando En corto para donde está Guerra Guerra manda hacia adelante Ahí hay un Un golpe ahí del jugador de Chimaltenango Sobre el defensor Y brasileño De Frías Lo agradable de un partido de fútbol Un equipo que va de visita Y que encara Al equipo contrario Porque si se llega a refugiar Entonces el partido se vuelve tedioso No tiene ninguna emoción Solo se trata de esperar Ahí está Juan Carlos Manda hacia adelante Para donde está Marroquín Marroquín Filtra a Balbarón Para Gerson Bosque Sin embargo sale jugando ahora Cuatepeque Con Carlos de Frías De entretenimiento En este partido Entre Cuatepeque y Chimaltenango En el torneo De la primera división Quinta fecha Ataca Cuatepeque Ahora con de Frías Horacio González Persigue el balón Juega de Taquito Para donde está Carlos de Frías Ahora juega Ras de Césped Con el brasileño Barbosa Barbosa se resbala Recibe falta ahí Por intermedio El jugador Guerra Y ahora es un Tiro libre Que favorece a Cuatepeque Que no ha perdido tiempo Y lo pone en movimiento Dentro Y por ahí aparece Javier González El zurdo Contactando también Y con esto En complicidad Los dos jugadores Pues sencillamente Va para adentro Pelota de peligro Ataca Juan Pablo Soch Sin embargo Antes llega al siguiente Ataca Cuatepeque Ahora con Javier González González Con de Frías De Frías De nuevo con su capitán Se equivoca de pase Pero mejor ahí Con Frías También con Javier González Todo por el sector Izquierdo Llega Que es lo que le sale Al jugador cuatepecano En esta jugada Balón parado Vamos A presenciar La jugada del tiro libre Por intermedio De Horacio González Autoriza Vitalino Santos Viene Horacio Dentro del área Izcott Balón hacia afuera Pero antes El árbitro dice Aquí hay empujón Del jugador cuatepecano Y se va a convertir En tiro libre Que favorece A Chimaltenango Y es que fue Tomás Roquín ganando el balón Lo protege Carlos de Frías Balón hacia afuera Tiro de esquina Que favorece a Chimaltenango Y poco a poco Sobre el sector Sobre el sector del lado derecho Guatepec Tratando de quitarse marcas Mientras se apoya En el brasileño Carlos de Frías Carlos de Frías Sobre el sector Del lado izquierdo Para donde está Su capitán Javier González Este De vuelta Va a dejar en el camino Al jugador Zúmich Juan Pablo Dentro del área Pequeña El brasileño Golazo 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 Gol De cuatepeque El brasileño Carvalho Barbosa En una finta De Juan Pablo Soch Prueba Juan Pablo Se interpone La defensiva De Chimaltenango En este momento Sobre el minuto 13 Se esperan muchos más Para que Guatepeque En la tabla de posiciones Salga de esa incómoda Donde actualmente Se encuentra Carlos de Frías Hacia Vázquez Ataca Chimaltenango Y mandaba el balón Hacia adelante Sin embargo Se interpone ahí Carlos de Frías De Frías Para el balón Hacia adelante A terreno de Marroquín Ahora ataca Guatepeque Con Carlos de Frías Pierde el balón Carlos de Frías Falta sobre él Tiro libre Que favorece Al deportivo Guatepeque Mientras pasan Los minutos Mándando el balón Hacia adelante Para donde está Bayron Burrión Falta sobre él Tiro libre Que favorece A Chimaltenango Quien es el encargado